Una mamá zarigüeya y sus cinco crías fueron atacadas con un químico, aparentemente matamaleza. Ante el ataque, los seis animales fallecieron. Este terrible caso de maltrato animal ocurrió en el Carmen de Viboral, Antioquia. Según el reporte, la madre y sus cinco crías que estaban aferradas a su cuerpo fueron rociadas con matamaleza, al parecer para que desalojaran su nido. Sin embargo, los pequeños marsupiales murieron envenenados y sus pelos quedaron con un color verdoso. Inicialmente, la mamá zarigüeya fue rescatada con vida y fue atendida en un centro de atención y valoración de la fauna silvestre de Cornare. Lamentablemente, la mamá zarigüeya murió por la gravedad de las heridas debido a que tenía quemaduras en sus ojos, afectaciones en sus vías respiratorias y marsupio. Debido a esto, se harán todas las investigaciones necesarias para determinar cuál fue el agente químico utilizado para atacar a esta familia de zarigüeyas y tratar de encontrar al presunto responsable de este lamentable hecho.